Apoyos de Ciudadanos y también de Lili Pérez, quien perdió ahí en Escaño, en Valparaíso. Y lo otro, vemos que está Erika Olivera también a su lado y sumándose en este sub-40. Ella dijo en palabras que si Alejandro Villegue llegaba al gobierno, Chile se iba a parecer a Venezuela. ¿Usted comparte también esas palabras? En primer lugar, estamos y vamos a seguir recibiendo con los brazos abiertos a mucha gente que se va a sumar y se va a seguir sumando a nuestra campaña y cada día tiene su afán. Hoy día en la selección sub-40, mañana, pasado, tendremos nuevas incorporaciones. En el caso de Amplitud, ha estado siempre apoyando esta candidatura. Y respecto a lo que dice Erika Olivera, mire, es muy simple. Nosotros representamos un camino que nos acerca al desarrollo. La nueva mayoría representa un camino que no nos acerca al desarrollo. Nos acerca al estancamiento, a la inseguridad. Y desde ese punto de vista, Erika, que tiene la visión de una maratonista, está mirando en largo plazo. Sin duda que Chile no es Venezuela. Pero cuidado, pero cuidado. Porque los países no tienen comprado su futuro ni tienen garantizado su progreso. Eso depende de cada uno de nosotros. Y los chilenos tendrán que decidir si quieren acercarse al progreso o quieren acercarse al estancamiento. Eso está en juego en la próxima elección presidencial. Ex presidente, preguntarle primero cuál va a ser el rol que van a tener esta bancada sub-40. Van a haber despliegues que van a realizar específicamente. Y también preguntarle por el tema de CIPER, estas nuevas vinculaciones, correos electrónicos, entre la empresa CIPES con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe. ¿Qué le parece? Bueno, esta excelente bancada sub-40 va a tener muchas tareas y visiones. Y por de pronto, les hemos pedido que aporten su juventud, su idealismo, sus ideas, su entusiasmo. Que es muy importante. Segundo, les hemos pedido que sean nuestros voceros. Que ellos sean los que expresen las posiciones de nuestra campaña frente a los problemas de los chilenos y también frente a las oportunidades del futuro. En la vida, no solo hay que preocuparse de los problemas, hay que mirar al horizonte y ver dónde están las oportunidades. Y quién mejor que los jóvenes para ser capaces de mirar ese futuro que viene. Y en tercer lugar, les hemos pedido que nos ayuden recorriendo Chile a llegar con nuestro mensaje de cambio, de futuro y de esperanza a la mayor cantidad posible de hogares chilenos.